Y ahora lo que nos toca en esta fase de la vida, mirar el agua del río que aunque lo parezca, nunca es la misma. Y escuchar los sonidos de una selva amansada y luego conocer las cabañas en las que nos habremos de quedar la próxima vez que vengamos. Tan simpáticos, tan económicos, tan buena gente, la del Fundo Paraíso. Sumérgete en el paraíso. Interoceánica, completa tu mundo.